Bien, estamos ahora al aire con una persona que nos llamó hace unos minutos que realmente le pasó algo increíble y sostenible. Muy buenos días, ¿con quién estoy hablando? Jorge Bónica del Bocón te habla. Sí, buen día, habla Heriberto Ferreira. Heriberto, un gusto, gracias por comunicarte con nosotros. Realmente increíble lo que me adelantaste. ¿Nos podés volver a contar qué es lo que te pasó? Sí, más o menos el lunes me avisa una sobrina, mi señora, que hay en el internado del hermano. En el Hospital de Salud Pública por COVID-19. Esto es en Minas, ¿verdad Heriberto? En Minas, sí. Bien, ¿estaba enfermo él? ¿Cómo fue el proceso? ¿Sabés algo? Lo que entendí es que estaba haciendo fiebre, aparte de que ya tenía problemas de armas, de corazón. Ajá, bien. El martes llamo, porque como la sobrina mi señora avisó que estaba internado, llamo el martes, me dijeron que estaba mejor, que no me podían dar datos porque eso solo le toca a la doctora, me dijo la enfermera, entonces me pidió un número para comunicarse, le doy el número, dice, bueno, más tarde la doctora va a comunicarle, dice, la salud de él. Bueno, tal, me quedé esperando todo el día. Ayer no llamé, le digo, bueno, voy a llamar hoy, le digo a mi señora, le digo, a ver, ¿cómo sigue? Hoy es jueves, le decimos a los oyentes, ¿no? O sea que el miércoles no tuviste comunicación esperando la comunicación de la doctora que te llame. El martes. Correcto. Le voy a avisar. Ayer no llamé yo, porque seguí esperando. Digo, la mujer, bueno, vamos a llamar hoy a ver cómo sigue, digo, este... Entonces cuando llamo, una de las enfermeras de las que estoy, incluso me contestó mal, que no le podían dar datos a todos los familiares, no sé qué. Digo, ¿y usted quiere? Y yo soy cuñado de la persona que está internado. Dicen, mire, yo tengo un número para comunicar con un familiar solo acá, que está el número, sí, digo, es el mío, pero le digo, la doctora no se comunicó con usted ayer, no, nunca me llamó, digo. Este, espere, dice, que cuando venga, dice, yo le digo que se comunique, ¿no? Este, entonces, a los diez minutos, llama a una doctora, la cual le dice, ¿usted es pariente de él? Sí, sí, espere que le doy, le digo, con la hermana, mejor. En ese momento que le doy con ella, le dice, mire, dice, su hermana falleció ayer, dice. Lo que ese doctor que estaba de guardia dice, se olvidó de comunicarle. ¿Cómo que se olvidó de comunicarse que había fallecido? O sea, supuestamente que estaba el día anterior, se olvidó de comunicar que había fallecido. Entonces, dice, discúlpenme, pero es que, como le dije a mi señor, yo con la disculpa, no hablaba, dice, porque... ¿Cómo me vengo a enterar que fallecido? Y, o sea, si no llamábamos nosotros, podía seguir en el hospital, porque ahora nomás estamos haciendo trámites de la intendencia, a la empresa FUNE, a la empresa FUNE de la intendencia, para que hagan todo el papereo, porque... O sea, no estábamos comunicados, había fallecido. ¿Y el cuerpo de tu cuñado estaba en el hospital? Claro, sí, sí. ¿Lo tenían, digamos, en depósito forense en el hospital? Pienso que sí. Ajá. ¿Y ahora ya se produjo el CPL o cómo es? No, sí, estamos haciendo los trámites, porque recién fui al hospital a pedir el alto de fallecimiento para presentar la intendencia. De la intendencia ahora no mandaron a los volantes, ahora de los volantes hay que llevar los papeles otra vez a la intendencia, porque lo tienen que quemar de eso, porque como él no tenía nada, ni servicio, fúnebre, ni nada, digo, está. Van a hacer una cremación. Seguro. Barbaridad. ¿Y no sabés el nombre del médico que se olvidó de avisarle a la familia? Nunca dijo la doctora. Ahora fui al hospital y pregunté a ver quién era, que estaba de guardia de servicio, y dice, yo no sé, dice, la que firmó el alta fue la doctora Campín, el fallecimiento fue la doctora Campín. No sabemos si fue ella o no. Bien. Bueno, primero que nada, lamento mucho la pérdida, y segundo, me parece un disparate que haya tan poca responsabilidad por parte del médico actuante de no avisar. O sea, ¿nadie de la familia tenía conocimiento porque era el único número que tenían para avisarle a la familia, el tuyo? Era el mío y supuestamente era la obligación de ellos de avisarme, incluso de que él entró a emergencia y lo pasaron a la sala, jamás se comunicaron por la salud de él. ¿Tampoco sabías, digamos, del momento que entra en emergencia perdiste todo contacto e información sobre la salud de él? Incluso fui al hospital el lunes, o sea, el otro día cuando yo me enteré, y tampoco me quisieron dar información que pidiera por teléfono porque ellos no me podían dar información del paciente. Tenía que ser solo el médico. Bien. Me pidieron el médico, pero jamás me llamaron. Y si no llamamos hoy, no sabemos que había fallecido. Bien. Heriberto, te agradezco mucho, te vuelvo a reiterar que lamento mucho la pérdida, y gracias por la confianza de comunicarte conmigo, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.